qué tal amigos hoy vamos a hablar sobre un presidente un presidente que ha donado muchas vacunas a honduras a muchos alcaldes de honduras así es estamos refiriéndonos a nadie bukele del salvador agradecimiento por medio de este vídeo también a todo el pueblo salvadoreño dado a que los alcaldes que hicieron la solicitud para obtener las vacunas de la marca pfizer recibieron una respuesta positiva por parte del presidente nayib bukele y por medio de su secretaría es decir por medio de su secretario de salud o su ministro de salud los alcaldes recibieron una donación de 34 mil vacunas de la marca pfizer asimismo estas fueron transportadas ya están en territorio hondureño para poder distribuirlas a los diferentes municipios de honduras bueno amigos como hondureños radicados en españa por más de tres años quiero agradecer enormemente el noble gesto que hizo el pueblo de salvador en donar lo que son estas vacunas pfizer ya que va a beneficiar a miles de personas miles de hondureños que en condiciones económicas y sociales se encuentran pues muy desfavorecidos por lo tanto estas vacunas va a beneficiar de una u otra forma a toda esta población personas mayores personas con patologías previas con morbilidades y muchas más por lo tanto me sumo a este agradecimiento desde españa ya que aquí en estos países pues están vacunando ya a la población y así mismo el toque de queda del estado de alarma ya lo han suspendido vamos a estar actualizando para que ustedes puedan ver cómo son los viajes cuando se pueden realizar viajes hasta este país algunos se comentan que algunas autoridades comentan que se van a necesitar hacer una pcr negativo para poder viajar aquí o tener lo que es la vacuna puesta así que nada me queda agradecer al presidente del salvador y a todo el pueblo salvadoreño por todo esto que hicieron con los hondureños desde aquí les envío un gran saludo desde navarra españa